Juegos, Juguetes y Coleccionables está presente en Toy Fair y ahorita estamos visitando a nuestros amigos de Jax Pacific que ahora nos presentan esta variación de las chicas favoritas de todo, las DC Super Hero Girls. Estas son las DC Mino, este mini toddler que están pequeñitas, están dulces, están simpáticas y todas van a venir en un empaque como este que están viendo, este es un empaque sugerido, esta es una muestra que les estamos dando en estos momentos pero viene toda la serie de figuras de las DC Super Hero Girls y bueno, de la serie que ya todos conocemos, próximamente van a añadir a Bumblebee, espérenla muy pronto de parte de Jax Pacific y aprovechando que estamos aquí, pues queremos mostrarles una cosa maravillosa que es las varitas de mago, estas esperemos estén próximamente disponibles aquí y entonces tenemos tres modelos, tenemos la de Dumbledore, la de Harry y la de Voldemort porque alguien tiene que ser el malo ¿no? entonces como funciona esto es que hay que prenderla, la prendemos y va cargando ¿no? y aquí podemos ver como se va cargando el encantamiento de la varita y entonces ya que está libre, ya que descansó, tenemos una guía de hechizos, aquí están los hechizos y aquí nos dice exactamente cual debemos aplicar para ponerlo, aquí por ejemplo tenemos esta guía y aquí en el número uno tenemos que hacer este o nada más este ¿no? porque hay una combinación, aquí con este es el encantamiento finito y así ¿no? y entonces pues vamos a presionar el uno y entonces y no me falló porque mi impulso es muy malo, o sea aquí está como tienes que hacerlo, entonces vamos a probar otra vez, es una especie como de cuatro pero más trocido, entonces pues le vamos a poner el uno y ponemos y no me sale entonces tengo que hacer ahora, tengo que hacer Wingardum Leviosa, entonces como tengo tres, tres en dos, tengo que hacer este y hacemos y no me salió vamos de nuevo es que no dije Wingardum Leviosa vamos a hacerlo así y así ahora y soy malo para esto bueno pero este así es como funcionan, esta es la guía de colores entonces tenemos todos estos que podemos hacer entonces uno más no estoy bien para esto ok, vamos a hacer movimientos más suaves como este y este a ver, nos van a enseñar a hacerlo pero eso es muy malo ahí funcionó no, la levitación es cierta Wingardum Leviosa funciona bueno tenemos todos estos formatos y también en versión de paquete misterioso porque además es mágico tenemos las varitas en Die Cast y aquí si tenemos una colección mucho más grande para tener a los personajes de Harry Potter junto contigo estos van a estar bien bonitos y están chulos vamos a seguirles mostrando que tenemos seguimos de parte de Jax Pacific no se despeguen están viendo juegos, juguetes y coleccionables Chau! ¡Suscríbete al canal! Gracias.